Hace cuatro meses aquí le presenté la historia de Ana Paola, una joven de Oaxaca que quedó huérfana de padre y madre, y su mayor sueño era festejar sus 15 años, lo que logró gracias a muchos de ustedes, a vecinos de la joven y algunas autoridades. Ahora Ana Paola regresó a la escuela y su nuevo sueño es convertirse en abogada. Pues, estas son las dos camas que me regalaron. ¿Cómo son? Pues, un chica. ¿Quiénes duermen ahí? Mi hermano y yo. A cuatro meses de que Ana Paola celebró sus 15 años y recibió decenas de regalos tras darse a conocer su historia en Milenio Televisión, la vida de esta joven originaria de Tuxtepec, Oaxaca, ha comenzado a mejorar. Gracias a las donaciones del público, en su terreno ya se construye una cocina de concreto y baño. La verdad sí, la gente sí la apoyó. Tras la muerte de su padre por COVID-19 y el abandono de su madre, Ana Paola vive con sus tres hermanos en la localidad de Loma Alta. Son una familia de escasos recursos. Ella se vio obligada a dejar la escuela para vender tortillas hechas a mano y poder salir adelante. Los que son de jugo, lo que van a ser de la escuela, lo van a estar ya en un cuello. Gracias a una beca que recibió como parte de los regalos, la adolescente retomó sus clases donde cursa el tercer grado en la telesecundaria. He buscado muchos amigos y me llevo bien con mis compañeros. Ella le está echando muchas ganas a la escuela. Incluso en todas sus materias, ella va con nueve, con diez. Entre lágrimas, Ana Paola cuenta que su sueño es convertirse en abogada. Yo un día le prometí que los sueños que un día quería tener, lo quería tener con él, pero no pude y pues lo tengo que hacer. Esa palabra se lo tengo hecha y pues se lo voy a cumplir. Ana Paola tiene una beca para cursar la preparatoria y universidad sin costo, pero no cubren sus gastos personales, por lo que espera poder seguir recibiendo apoyo y lograr ser una abogada. Desde Oaxaca para Azucena a las 10, Fluvio César Martínez. Pues muchas gracias a los que me están apoyando.